La Orquesta Roy Luis Me ganó el destino, la última jugada Me ganó el destino y tuve que pagar Con el alma en pedazos y todo destrozado Llorando amargamente no tuve que aceptar Y yo sé que la gloria es tuya Y sé que mi amor también Pero no me conformo que esta mujer tan bella Hoy solo sea una estrella en mi anochecer Tú serás mi estrella La luz de mi tiniebla El aire que respiro Todo mi eterno amor Una cosa te pido En mi último suspiro Me guardes en tus ojos Esta bella ilusión Ganarle al destino Que cruel y despiadado Te arranco de mi lado Matando mi ilusión En el cielo me esperes Y juntos de la mano La eternidad sea nuestra Por siempre corazón Y después Para que no bailes A gozar Música Música Gracias por ver el video. 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 En el cielo me esperes y juntos de la mano la eternidad sea nuestra por siempre corazón mi amor mi amor mi amor